Una vez más, los restauranteros de Cancún están sin líder, luego de que desde el 18 de febrero, Artemio Hernández Cámara cumpliera su año al frente del sector gastronómico del municipio. Es decir, la Canirac Cancún está a céfala desde hace tres meses. En principio, se anuncia que el vicepresidente del equipo de Béisbol Tigres, Amador Gutiérrez Guigui, sería el relevo. Incluso, en entrevista con Canal 10, el empresario deportivo declaraba que llegaba para reposicionar a la Cámara. Así, la considerada segunda organización empresarial más importante del Estado, carece de un líder por cuestiones políticas. Y es que todo mundo se está yendo a la cargada con Carlos Joaquín González, candidato a diputado por el Tercer Distrito Electoral de Quintana Roo. Kidbin Wong Ho, expresidenta del organismo, indica que a pesar del problema, ella se encarga de hacer llegar a los afiliados la información que emana de la Canirac Nacional, aunque solo por un tiempo razonable, porque seguramente habrá elecciones extraordinarias. Lo que pasa, a Temio ya se entró también a una cuestión de política, también esa inhibe y no se puede platicar. Y la otra persona también, junto con los mismos problemas, no se puede encabezar lo de la presidencia, ¿no? La empresaria gastronómica minimiza la falta de un líder porque el problema en el sector es en el primer trimestre del año por la cuestión de reafiliaciones y registros. Incluso habla de que Fernando Hernández, que funge como gerente del organismo, es el que está dando la cara. Sobre cuándo se convocaría a los restauranteros a la Asamblea Extraordinaria para elegir nuevo presidente, la también titular de la Confederación de Cámaras Empresariales de Quintana Roo, anuncia que en los próximos días se estará lanzando la convocatoria. Esperamos que ya para la próxima semana ya hay un interino, ya posiblemente ya hacen una convocatoria para tener un presidente definitivo. Hay dos candidatos y entonces la candidatura nacional nos va a mandar el perfil de las personas adecuadas. Detrás de la cámara, Nadia Díaz, en el micrófono para Notivision, Carlos Águila Arreola.